No lo podemos creer, ¿Laura Bozzo podría aceptar la candidatura para ser presidente de Perú? Así es, mis amigos, no están soñando. Esto si es una realidad, no es una broma. Desde hace algunas semanas medios peruanos han soltado el rumor de que la polémica Laura Bozzo podría ser candidata presidencial en Perú. Este hecho ya se volvió viral en redes sociales y en entrevista para de primera mano con Gustavo Adolfo Infante, la polémica abogada ya contó si esto es verdad o no. ¿Qué fue lo que dijo? Hola, mis amigos, bienvenidos a un nuevo video. Esto es El Muro de la Fama y yo soy Clau Pigman. Y bueno, la noticia de hoy está totalmente rara. Yo sé que parece esto un video de broma, pero no, no es el día de los inocentes. Es en serio. En Perú quieren a Laura Bozzo de candidata para presidente. Mis amigos, antes de continuar con la noticia y ver si esto es verdad o no, que es lo que dijo Laura Bozzo, por favor, dale clic en el botón de suscribirse. Aquí te va a aparecer en grandote el botón que dice El Muro de la Fama. Dale clic para que puedas suscribirte al canal y se te notifique cuando haya un nuevo video y nos apoyes mucho a seguir creciendo y trayendo las mejores noticias para ti. Ahora sí, ¿qué es lo que dijo Laura Bozzo? ¿Qué pasa, la desgraciada? Dijo lo siguiente. Tengo dos propuestas. Una para ser candidata de, en este caso, para ser candidata a la presidencia y otra para ser candidata a la vicepresidencia. O sea, de que la quieren en la política, la quieren en la política. Eso, pues, es lo que había confesado, ¿no? También, en este caso, pues, se hicieron algunas encuestas, obviamente, antes de lanzar algo así para ver qué tanta preferencia tienen. Y entonces, pues, bueno, digamos que los peruanos tienen la memoria o tienen la imagen de Laura Bozzo en su programa, en su show. Y el show que hacía, porque se supone que hacía ciertas acciones sociales, que se hizo muy famoso. No sé si a ustedes les suena. Tráiganle su carrito sándwichero, que le den su carrito sándwichero. Bueno, pues, según regaló carritos sándwicheros para que, pues, la gente tuviera algo con que sustentarse. Y así varias cosillas hizo acciones sociales que, al final, eran parte de un show, ¿ok? Recordemos que, pues, es un show que todo es actuado, todo es peruana. Al final generó una imagen. Los peruanos creen que esto es verdad, que sí hizo esas acciones sociales en serio. Y bueno, entonces, pues, en base a eso es donde la gente dice, la gente tiene muy buenos recuerdos de los comedores y obras que hice y la persecución política que injustamente sufre, dice, ¿no? Entonces, pues, bueno, ella lo que más le gusta es hacer televisión. Razón por la cual está pensando si quiere meterse a la política o no. Entonces, dice, lo primero que me preguntaron es, ¿qué harías? Y ella dijo, pena de muerte para todos los corruptos que han lucrado con la pandemia. Ay, mis amigos, esas cosas no son así de sencillas. Ahí es donde se nota, ahí es donde se nota que Laura Bozón no tiene una pizca de idea de la política, ¿no? Entonces, pues, bueno, al final esto sigue siendo rumor. No sé ustedes qué piensan, ¿creen que Laura Bozón podría ser un buen candidata para presidente? ¿A dónde llevaría su país? Pobre peruan, pobres peruanos, amigos, pobres peruanos, pero al menos nosotros como mexicanos nos libraríamos de un ser así. Y ya no estaría en nuestra televisión metiéndole cochinadas a la gente. Ay, no, 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 nada que hacer tiene Laura Bozón, sin duda. Entonces, pues, bueno, por una parte, bien para los mexicanos, por otra parte, pobres peruanos, pero bueno, ahí cada quien elige. Recordemos que existe la democracia en Perú también, entonces cada quien elige el presidente que quiere. ¿Ustedes qué opinan de todo esto? Déjame tu comentario, dale like si te gustó la noticia y no olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones con la campanita para que se te notifique cuando haya un nuevo video y seas de los primeros en enterarte qué está pasando con los famosos. Este es el Muro de la Fama y yo soy Claude fíjame.